Nuestra piel, una de las primeras cosas que la gente nota de nosotros, no es solo un reflejo de la belleza, sino también una ventana a nuestra juventud y bienestar. Nuestra piel no es solo el órgano más grande de nuestro cuerpo, sino que los inmunólogos lo consideran nuestra primera línea de defensa. De hecho, hay un artículo que describe nuestra piel como una barrera inmunológica. Nuestra piel está expuesta continuamente a factores ambientales nocivos. La protección contra estos agentes nocivos es esencial. Mantener hidratada tu piel es una forma de prevenir este problema. Presentamos Inmunocal Derma. Nutre tu piel con una combinación exclusiva de ingredientes benéficos que incluyen nuestro famoso Inmunocal, un producto que es el resultado de más de 40 años de investigación. Basado en un estudio autoevaluativo, realizado por una de las principales empresas de investigación de Canadá, el 91% de las personas observó una piel más hidratada. El 86% sintió una piel más suave y terza. El 77% percibió una piel más firme y flexible. Y es antienvejecimiento, ya que redujo significativamente las líneas de expresión y las arrugas. Este producto es hipoalergénico. Ha sido probado por dermatólogos y no contiene parabenos. Logra una mejor apariencia. Atenúa los signos visibles del envejecimiento. Embellece tu piel con Inmunocal. Inmunocal Derma. Exclusivamente de Inmunotec. La ciencia de vivir mejor. Inmunocal Derma. Atenán. La ciencia de la Comercial. La ciencia de la Comercial. Gracias por ver el video.